Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackFall y el día de hoy les traigo la previa de este Olympique de Marsella contra el Paris Saint Germain amigos que se vienen los octavos de final de la Copa de Francia y bueno vamos a ver todos los detalles, todo lo que tienes que saber, horarios, canales de transmisión, posibles alineaciones, lista de convocados y que fue lo que dijeron ambos técnicos. Vamos directamente con esto porque el día de hoy fue el último entrenamiento que tuvo el Paris Saint Germain, podemos ver a Lionel Messi junto con el búho Berratti que esto también es una excelente noticia porque regresa el búho amigos, regresa Berratti que sabemos que también es uno de los mejores socios que tiene Lionel Messi dentro y fuera del campo. Y aquí tenemos también a Sergio Ramos que ya regresó a entrenar, ya está dentro de la lista de convocados que vamos a ver a continuación y Messi se entrena al parejo, Messi está como un toro prácticamente y ojalá que poco a poco pueda seguir mejorando el equipo para poder estar al 100% en Champions. También Aymar Jr. ya regresó a entrenar al parejo de sus compañeros, esto fue desde el día de ayer entonces no sé si vaya a ir como titular, sinceramente yo no me la jugaría con Aymar amigos porque tiene pocos días de entrenar al parejo, igual podría saltar como titular, pero bueno yo creo que va a ir en el banco de suplentes de inicio amigos. Y acá tenemos a Sergio Ramos, más imágenes del entrenamiento del día de hoy que son estos cuatro, los cuatro mosqueteros que van a tener el día de mañana ya en la lista de convocados, vamos a ver quienes van como titulares y bueno totalmente al 100%, buen ambiente que se ve que hay dentro del vestuario del Paris Saint-Germain y ahora sí vamos directamente con la lista de convocados que es esta que tenemos aquí en pantalla. Y si amigos como les comentaba regresa Berratti, regresa Sergio Ramos, regresa Neymar Jr., evidentemente que está por ahí Lionel Messi, aquí lo tenemos y bueno regresan jugadores esenciales y claves para que Lionel Messi pueda desarrollarse de una mejor manera y colectivamente el Paris Saint-Germain esperemos que pueda seguir mejorando porque estamos a nada de la eliminatoria que se tiene contra el Bayern Múnich, eso siempre siempre va a ser complicado, además este mes en el mes de febrero se van a jugar partidos súper importantes, se juegan básicamente las tres competencias que la liga francesa poco a poco se tiene un poco más de distancia y eso siempre es bueno, pero al menos la Copa y la Champions, bueno van a depender de lo que pase en estos próximos días, en estas próximas semanas y bueno déjame por favor en los comentarios cuál sería tu alineación porque según fuentes del equipo amigos, esta podría ser la alineación para el partido de mañana, Donnarumma en el arco, Marquinhos, Danilo, Nuno Méndez o Bernat, yo creo que entraría Bernat para dar un poco más de juego al lateral español, después Hakimi, Berratti, Sai Emery, Ruiz, Vitinha, Messi y Aikitique, ¿no? o ponen aquí la opción de Neymar, vamos a ver, como yo les digo, no sé que, no creo sinceramente que Neymar ingrese como titular, no creo que esté para los 90 minutos obviamente y no creo que salga al 60, al 70, entonces creo que Neymar podría ser un buen revulsivo y vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? que también vayan a ver el video porque Lionel Messi, recuerden que si no entra Neymar, si bueno, si se confirma esta alineación Lionel Messi seguramente lo vamos a volver a ver con el número 10, para ver todos los detalles, vayan a ver el video que les voy a estar dejando justamente aquí arriba o el video que subimos ayer amigos y bueno, vamos a ver porque si no entra Neymar, no puede tener una numeración del 1 al 11, entonces vamos a ver si a Neymar lo vemos con el 20, con el 19, 18, no sé, vamos a ver qué pasa en ese aspecto pero bueno, se supone que esta podría ser la alineación, Messi evidentemente que va a ser el principal comandante del ataque, la responsabilidad va a caer otra vez en Messi y eso siempre es importante y ahora vamos a ver lo que comentó Galtier en conferencia de prensa porque sabemos que siempre está hablando, siempre se habla, ¿no? antes de los partidos y vamos a ver las cosas más importantes que resalta el técnico francés, porque justamente comentó lo siguiente, no hablo tanto de Messi y Galtier amigos el que habló un poco más de Messi fue el técnico del Olympique de Marsella, que ahorita vamos a ver sus declaraciones pero bueno, lo que comentó Galtier fue esto, Neymar, Berratti y Ramos están disponibles para el partido de mañana contra el Marsella no les diré qué portero será el titular mañana, pero mis porteros ya lo saben, ¿no? porque también recuerden que es que pura estupidez es el país señor Man, ¿no? pero salió Keylor Navas amigos, lo mandaron a préstamo a la Premier League entonces ya no va a estar Keylor Navas esta temporada y bueno, se estaba especulando si sí iba a utilizar al tercer portero al cuarto arquero o iba a poner a Donnarumma en estos partidos de Copa que ya se vienen rondas más complicadas en teoría bueno, el partido de mañana es bastante complicado porque recuerden que es el clásico contra el Olympique de Marsella de visitante y además es un partido eliminatoria directa, o sea, si hay empates se van directamente a los penales no hay que empatan y bueno, viene la vuelta, no, o sea, es un partido único y eso siempre es importante, ¿no? para preparar un partido se debe tener muy en cuenta todo esto y también lo que comentó es esto que dice, este es el mes más emocionante de mi carrera como entrenador se ríe un poco, dice, tenemos tantos partidos emocionantes y que debo ganar perfecto, ¿no? esta mentalidad que tiene Galtier porque la verdad es que va a ser bastante complicado este mes de febrero además con la baja de Mbappé, recuerden que se viene, bueno, el Olympique de Marsella en dos ocasiones el Mónaco, el Bayern Munich, entonces, ojito que la verdad es que se va a definir mucho de la temporada del PSG en este próximo mes y ojalá que todo salga de la mejor manera por Messi, ¿no? ya saben que yo no soy hincha del Paris Saint-Germain y bueno, vamos a ver lo que comentó el técnico del Olympique de Marsella, amigos que es justamente lo que tenemos aquí porque comentó esto, ¿no? evidentemente, enalteciendo aquí a Mbappé, el entrenador comentó esto la ausencia de Mbappé obviamente es una ventaja, o sea, para ellos porque es el mejor jugador del mundo, ¿no? esto es lo que comenta este cabrón, que no es ni siquiera francés estuve buscando quién es este güey que se llama Tudor entonces no sé cómo se pronuncie, es croata y bueno, ya un poco aquí ya sabe de lo que va la liga francesa, ¿no? que hay que seguir apoyando el talento local que hay que decir que Mbappé es el mejor jugador del mundo entiendo que cada quien puede tener su opinión pero bueno, no puedes comentar todo esto porque también comentó sobre Lionel Messi esto dado nuestro estilo de juego, Mbappé es un arma formidable ¿no? porque eso es cierto, amigos estuve viendo algunos parados del Olympique de Marsella y es un equipo que te ataca con mucha gente pero también queda muy mal parado, ¿no? o sea, algo parecido, a ver, parecido en el planteamiento ¿no? porque el Bayern es infinitamente superior pero algo parecido a lo que se va a enfrentar contra el Bayern y bueno, por eso es que comentan que Mbappé es un arma formidable ¿no? porque a trazos largos, amigos, en contragolpes obviamente que Mbappé es imparable y dice, pero su ausencia es algo bueno para nosotros el París tiene otros jugadores que avanzan rápidamente o sea, que son rápidos y que no hay un plan anti-Messi porque tiene buenos jugadores en todas las posiciones ¿no? y a ver, Igor, Igor Tudor que la verdad es que el nombre, te cargas un nombre lamentable este técnico, bueno, comenta que no tiene un plan anti-Messi está bien, vamos a ver si le resulta esperemos que le hagan llegar estas palabras a Messi que prefiere enfocarse en, no sé, en Vitinha bueno, Renato Sánchez no está en Vitinha, en Danilo porque tiene grandes jugadores en otras posiciones y no enfocarse tanto en Messi pero si estuviera Mbappé ahí sí cambiaría seguramente el estilo de juego de este güey ¿no? según vamos a ver qué pasa mañana, amigos y este, bueno, rápidamente vamos a cambiar de pantalla para poder ver los horarios y los canales de transmisión que es justamente aquí aquí los tenemos para que le pongan pausa para que le tomen captura también están aquí los, como les digo los canales de transmisión casi en toda Latinoamérica va por ESPN y Star Plus igual ya saben que durante el directo decimos algunas otras páginas y también aquí están los horarios son, va a ser generalmente a la hora que son los partidos estelares en tu país o sea, a la hora que siempre se juega Champions por ejemplo un poquito más tarde 10 minutos más tarde no sé por qué pero bueno aquí están los horarios, amigos para que hagan un espacio en su agenda porque recuerden que el partido es el día de mañana 8 de febrero para que lo tengan bien apuntado, amigos y también recuerden que mañana vamos a cambiar otra vez de pantalla recuerden que mañana tenemos un sorteo activo en el canal vamos a estar haciendo el sorteo del canal, amigos para poder sortear la camiseta del Paris Saint Germain vamos a ver si la vamos a estar mandando nosotros o mejor que ustedes la compren y evidentemente que el canal patrocina todo eso porque si yo la compro y luego se las mando tal, tal, tal o sea, a pesar de que sale más caro vamos a tardar más más tiempo a veces incluso en algunos países les pueden cobrar algún impuesto en la aduana incluso se puede perder entonces, para no arriesgarnos a todo eso yo creo que la mejor manera ustedes me lo estuvieron dejando en los comentarios también muchas gracias sería como que ustedes lo compren y evidentemente nosotros lo patrocinamos pero bueno, ya depende de quién sea el ganador mañana vamos a estar haciendo el sorteo como les repito para participar solo tienen que estar suscritos comentar los videos desde que inició la campaña que es muy importante dejar su like y seguirme en mis demás redes sociales nosotros vamos a estar haciendo mediante una aplicación que tenemos que nos separa las personas que comentan constantemente que apoyan constantemente el canal las vamos a estar separando y a partir de ahí vamos a estar haciendo el sorteo entonces bueno ya mañana lo hacemos en vivo y en directo y van a ver que incluso en esta prelista van a ver a personas que igual y conocen o sea que siempre que llegan a comentar ya está el comentario de este güey tal 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 o siempre me responde lo que sea entonces bueno vamos a premiar un poco también la constancia y el apoyo y esperemos que poco a poco en el futuro podamos seguir haciendo más cosas porque a mí me gustaría dar un montón de cosas pero hay que ir poco a poco porque los recursos son limitados de nuevo muchas gracias les mando un gran saludo y los veo en los comentarios ¡Suscríbete!